Bienvenido a Bhutan, un pequeño y hermoso país en el Himalaya. Bhutan, also known as Druk, the Himalayan Kingdom, here is a pictorial journey for you. Dragon, out here, is the symbol of the power against all evil. Welcome to the land of Druk, Bhutan, también conocido como Druk, el país del Himalaya. Aquí hay un viaje pictórico, dragón, aquí está el símbolo del poder contra todo mal. Comencemos nuestro viaje desde la India, la primera cadena de colinas del Himalaya se ven desde aquí, desde hace siglos que llamamos a esta área, Dua. Hay dos puntos de entrada principales a través de la ruta terrestre desde la India, también puede llegar por aire, Royal Bhutan Airlines. This is how I started my maiden journey to Bhutan, the land of Thunder Dragon, plan to visit and enjoy the real pristine forests and cataracts. Así es como comencé mi primer viaje a Bhutan, la tierra del dragón del trueno, puede planear visitar y disfrutar de los bosques y cataratas prístinos reales, después de que termine la pandemia de COVID. Paintings out here is very very vibrant, those on the walls would definitely catch your attention, there are motifs and mythological characters. Las pinturas de aquí son muy, muy vibrantes, las de las paredes definitivamente llamarán tu atención, hay motivos y personajes mitológicos. En el camino, puede encontrar algún monasterio desconocido, lo llaman La Kang en su idioma. Donde pequeños ríos y rocas juegan al escondite, el murmullo es fascinante, te pierdes en el entorno natural. Este viaje pictórico lo llevará a los increíbles escenarios naturales, varios fuertes históricos, montañas majestuosas y valles vibrantes. Este infoentretenimiento sobre Bután, el pequeño país del Himalaya, continuará en el próximo video.